Para atender emergencias durante el fin de semana, la Policía de Carreteras, SUTRAN y personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú se instalaron en tres puestos en la carretera Fernando Belaúndeterre, altura del ingreso a la ciudad de Lamas. Según la información de la SUTRAN, es internamiento del vehículo en el depósito. También acumulación de 50 puntos en récord de conductor y una multa de 2.300 soles. También recomiendo a SUTRAN tenga a la mano los números de emergencia. En el caso de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, tenemos aquel 105, la Policía de Carreteras, 110, Defensa Civil, 115, bomberos, 116, SAMU, 106, a los SUTRAN al 0800-12345. Por acá también hay otro afiche informativo, el exceso de velocidad y sus efectos. La principal causa de muerte por accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. Tú puedes evitarlo tomando en cuenta que a mayor velocidad, dice acá, menor ángulo de visión, también mayor fuerza de impacto, entre otros aspectos que tenemos aquí en estos afiches informativos que distribuye SUTRAN en estos puestos de atención de emergencia que se ha instalado aquí en la carretera Fernando Velaúnde Terri, ingreso a la ciudad de los tres pisos Lamas. Esto por Semana Santa. Estamos por acá por el otro módulo de la Policía Nacional del Perú. Vemos a un efectivo de la Policía de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Aquí tenemos esta gigantografía. Policía Nacional del Perú, División de Protección de Carreteras. Disfruta tu Semana Santa. Nosotros estaremos contigo. Puestos de atención de emergencia. Vemos acá al personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. con el equipamiento correspondiente para brindar los primeros auxilios en caso de presentarse alguna eventualidad. El equipo que tienen acá, vemos bastante medicamentos y todo lo que requiere para brindar los primeros auxilios. Vemos al botiquín. No sé si nos puede mostrar, su oficial por servicio nos puede mostrar qué es lo que contiene el botiquín que tenemos a la mano, por favor. Vemos hay medicamentos, vendas, entre otras medicinas también para medir la presión. Bien, un equipo entonces completo para brindar los primeros auxilios en caso de presentarse emergencias aquí en la carretera Fernando Belagón de Terri. Es este puesto entonces o esta carpa en todo caso de la Policía Nacional del Perú. Y por este otro extremo vemos a los efectivos de la Policía de Carreteras que están atentos ante cualquier eventualidad. Y también se hacen algunas recomendaciones por parte de la Policía Nacional del Perú en esta gigantografía. División de Protección de Carreteras, Policía Nacional del Perú. Recomendaciones para los conductores que viajan en sus vehículos por Semana Santa. Vamos a dar lectura a estas recomendaciones que son muy importantes para evitar accidentes, entre otras eventualidades. Antes de viajar, infórmate del estado actual de la vía. Verifique el buen estado de funcionamiento del vehículo. Lleve sus implementos de seguridad como triángulo, extintor, botiquín, llanta, de repuesto, entre otros. También hay una importante recomendación. Asegúrese de llevar sus documentos en regla, licencia de conducir, tarjeta de identificación vehicular, SOAT, DNI, entre otros. Recuerde que la velocidad máxima en las carreteras es de 100 kilómetros por hora para vehículos automóviles, camionetas y motocicletas. Bien, todos los ocupantes deben colocarse el cinturón de seguridad y también está prohibido el uso de teléfono móvil mientras conduce. Así evitará accidentes. Son algunas de las recomendaciones que hace la Policía Nacional del Perú. También recomienda no ingiera bebidas alcohólicas si va a conducir. Por último, respete las indicaciones de la Policía de Carreteras. Maneje a la defensiva. Si se encuentra cansado, detenerse en un lugar seguro. Y por último, recomienda por ningún motivo detenga su vehículo para recoger pasajeros o auxiliar en parajes solitarios. Bien, son algunas de las recomendaciones que hace la Policía de Carreteras. Entonces, en estos módulos o en todo caso en estos puestos de atención de emergencia que se han instalado aquí en la carretera Fernando Belón de Terry, ingreso a la ciudad de los tres pisos Lamas por Semana Santa.